Volvemos al Prado y estoy en el stand de Pampero, que ustedes pueden ver la imagen, esta casa amarilla enorme, que la pueden distinguir desde cualquier lugar de la Expo. ¿Cómo te va, Gustavo Acosta, gerente de Pampero? Bienvenido a Desayuno. Bueno, bienvenidos ustedes, un placer de que estén acá. ¿Me invitás a entrar? A ver con qué nos podemos encontrar. Por supuesto, por supuesto. Pasemos y empecemos a ver todas las ofertas que tiene Pampero para toda la gente este año. Bueno, ¿qué es lo primero que le recomendás al que venga al local? ¿Qué es lo que más se va a usar esta temporada? Bueno, mirá, la bombacha de campo siempre, siempre es un clásico para nosotros. Este año estamos con un nuevo modelo de bombacha de campo elastizada, tanto para hombre como para mujer. Y bueno, pero lo principal de este stand son las increíbles ofertas que hay. Nosotros nos venimos con una propuesta de outlet todos los años. Y bueno, tenemos precios realmente muy aprovechables. Vamos a decir, porque ahí está mostrando Seba Ferrin, nuestro camarógrafo, la cantidad de ofertas que hay. Pero, por ejemplo, hay promociones de verdad. Veo cosas a 600 pesos, 500 pesos. ¿Está barato? Muy barato. Tenemos desde camisas de mujer a 400 pesos. Pantalones cargo de hombre con puntas de tallo, o sea, los más chiquitos y los más grandes a 750. Bombachas de mujer, como te dije, a 600 pesos. Camperas para hombre, polares a 500 pesos. Calzado a 1.500 pesos. Y bueno, y después toda la colección de indumentaria clásica de línea que Pampero ofrece en todos sus locales todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es el horario que tienen para los que se quieren acercar? ¿Hasta qué hora están? Estamos como toda la Expo, de 9 a 21 horas. Y bueno, siempre recomendamos que las compras las hagan a la tarde, antes de irse. ¿Cuál es la mejor hora a la tarde? Mira, lo mejor es que no han descargado, que puedas pasear tranquilo. Entonces, lo ideal es comprar todo a la tardecita o una hora antes de irse para no tener que recorrer toda la Expo cargado con las bolsas. Perfecto. Bueno, ya queda hecha la invitación, entonces, que venga la gente que se acerque, que hay unas buenas promociones con precios realmente de descuento. A veces te dicen promo y después venís y no están así, pero acá sí. Exactamente. Bueno, lo que decimos siempre, si vienen a la Expo, pasen por Pampero y compren algo que de esta forma van a deshidratar la entrada. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto y los esperamos a todos. Bueno, cerramos por hoy desde el Prado y seguramente la semana que viene vamos a volver con todo lo que está sucediendo acá en la Expo Prado. Buenísimo, Nadia. Buen fin de semana. Muchas gracias por todo. Un beso grande. Un beso. Un beso.